Y el municipio de Concon celebró con distintas actividades abiertas a la comunidad del Día del Patrimonio Cultural 2015. Con la tradicional fiesta de la Cruz de Mayo, con una misa en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, este domingo se iniciaron las celebraciones del Día del Patrimonio Concon, la que contó con gran participación de la comunidad, funcionarios municipales y diversas agrupaciones de bailes chinos. Una fiesta que la esperamos, esperamos que sea la Cruz de Mayo, ya que estuvo tanto tiempo que no se hizo, y ahora que hoy día, por ejemplo, hoy día fue el día más lindo que hicieron, fue algo, una novedad que nunca se había hecho, entonces esto, más lindo todavía. Es la motivación de la fe y también en parte cultural, ya porque esto, si bien es baile religioso, también está junto con la cultura, que es algo que a la gente le gusta. La festividad estuvo acompañada de bailes religiosos con agrupaciones que llegaron desde distintas partes del país, quienes realizaron una procesión llena de color por distintas partes de la comuna para adorar a la Cruz. Se está celebrando a nivel nacional el Día del Patrimonio, Concon no estaba ajeno a esto, y aparte de hacer algunas actividades en el museo, probablemente tal, algunas actividades de familiares, esto, sin duda, que es patrimonio, un patrimonio cultural que está inserta y que seguramente las futuras generaciones mantendrán vida. Paralelamente, en el frontis de la Municipalidad de Concon, se programaron diversas actividades culturales al aire libre para los más pequeños, guiando además a los asistentes a visitar el Museo Histórico y Arqueológico de Concon.